JEPU FM, tu radio. Mauro Viale en la era de los Mauricios por Rivadavia, eternamente grande. ¿Le puedo robar un minuto a Crescenti? ¿Ven este ahí? Un minuto a Crescenti por lo de Perfumo y ya me paso. Alberto, ¿cómo le vas? Soy Mauro. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Le pido un minuto porque estamos terminando. ¿Cómo está Perfumo? Miren, alrededor de las 2 y 26 recibimos un llamado a la Central 107 del SAME por una persona caída, de Olga Cosentini 791, arriesgó una ambulancia con asiento en el Argerich. Se encontró con un grupo que había sufrido una caída y con un traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento. Se le hicieron las primeras atenciones y se lo trasladó al Hospital Argerich. Lo que informa el Hospital Argerich, el coordinador médico nuestro, es que tiene un traumatismo grave de cráneo con fractura. Y después de todas las atenciones y compensaciones, bueno, lo trasladaron por su obra social, pero ignoro a qué es sanatorio, Mauro. ¿Grave significa que está en peligro la vida? Tenemos que ser cautos, es un pronóstico reservado, pero el traumatismo grave. Bueno, gracias Alberto, un abrazo. No hay por qué. Hasta luego. Estamos en contacto, estamos en red.